Música El coro, el coro, el coro, el coro Una, dos, cinco, te quiero, ya madre, yo te quiero Te quiero, ya madre, la noche que te conozco Una, dos, cinco, te quiero, ya madre, yo te quiero Yo te quiero, chingo, te quiero, ya madre, yo te quiero Te quiero, chingo, te quiero, ya madre, suena Cune, Cune Música La vida no es tuya, te quiero, ya madre, yo te quiero Te quiero, ya madre, yo te quiero, ya madre, yo te quiero, ya madre, yo te quiero Te quiero, chingo, te quiero, ya madre, yo 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 de amor Un chingo te quiero de amable Un chingo te quiero de amable Un chingo te quiero de amable